... Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este martes 28 de junio del año 2016. Se lo habíamos adelantado en la noche de ayer, lo que fue este fin de semana al triunfo del equipo del Deportivo Colina ante Alan Gorta, por tanto a cero. Ganar como local es la ley de primera y el Colina lo logró, sin lugar a dudas que un triunfo importante, sí invito el equipo que dirige Miguelito Lemes y bueno, ahora todo marcha para que este fin de semana viaje el Deportivo Colina para jugar su partido revancha. Hasta esta fase el equipo Deportivo Colina que salió campeón de la primera fase campeón invita y bueno, y empezó en lo que es la segunda fase del campeonato también ganando aquí como local el día domingo. También en el ámbito local debemos decirle que se está integrando, se está tratando de integrar una liga de básquetbol a nivel del fútbol, del fútbol, del básquetbol de los más chicos, se busca una liga de básquetbol, allí está la dirección de deporte junto a los clubes Sarandí, Telégrafo, Guanabara, Nacional de Básquetbol, todos ellos están involucrados en lo que va a ser una liga de básquetbol a nivel juvenil. Ustedes saben que hace unos años también hubo una liga de básquetbol donde se trajo aquí a Rivera a Rodrigo Riera, el campeón por su equipo en la capital del país y bueno, en aquel entonces se conformó una liga mayor. Hoy lo que se quiere hacer es armar, conformar una liga a nivel del básquetbol de los más chicos. Nos venimos también al ámbito local, debemos decirle que hoy se reúne la divisional B para fijar lo que va a ser, sin lugar a duda, una nueva fecha del campeonato de la divisional y también ajustar los detalles del comienzo del campeonato de primera división. Va tomando cuerpo la selección sub-15, hoy, si el tiempo lo permite, va a haber nuevo entrenamiento. A la hora de 2 y 30 deberán estar en el estadio Atilio Pai Oliveira con zapatos de fútbol, con canillera, los siguientes jugadores. De Cuña Perú, Jonathan Vizera, Anuar Costa, Martín Vargas y Adren Cardoso. Del Frontera, Riberachí, con los jugadores Brian Herrera. De Huracán, Juan Da Silva, José Goncalves. De Nacional, Soyman Arrieta y Anthony Arizaga. De Oriental, Felipe Sandín, Igor Zaguinetti, Sebastián Gutiérrez, Diego González, Federico Núñez y Bruno Pérez, Kevin López, Brian Fernández y Emerson Tejera. De Peñarol, los jugadores Fabricio Cal, Emanuel Cal, Diego Méndez, Santiago Machado, Ricardo Rovira, Levison Carballo, Massimiliano Machado, Natahuel Tavares y Luis Suárez. Y de Sarandí, universitario, los jugadores Rodrigo De Vélez, Nicolás Rodríguez, Emerson Pereira. Esto es, los jugadores que tienen que estar hoy, 12 y 30, tenían que estar allí en la sede de la liga para comenzar los trabajos junto al cuerpo técnico que lo encabeza el señor Orlando Correa. También ya el técnico de la Sub-18, el caso de Gabriel Zegui, junto a Washington Fahunde y a Daniel Pérez, ya están presenciando y citando a algunos de los jugadores para lo que va a ser la competencia a nivel de la Sub-18. También se habla de, ya está el técnico de primera división, es el técnico de Artiga, Julio Ademar Ferreira, que también ya está mirando a algunos jugadores de la división al B para integrarlos a cuando sea citada la selección mayor del fútbol de Rivera.